que buena pinta tiene ese lugar verdad por qué ventaduras por qué falla por qué falla por qué falla por qué falla qué miedo me cago en todo de una ole se puede ir por aquí puedo entrar en esta habitación que tiene es un despacho tiene brillito por supuesto el sueño de momoyo no debería haber tenido ese sueño ojalá fuera tan fácil ojalá se hiciera realidad sólo con soñarlo como debería sentirme ante algo así seguiré andando con la cabeza gacha para no pensar en todo eso pese a haber cumplido el sueño de toda una vida convertirse en novelista el talento de momoyo muto ha desaparecido en menos de dos años sus sueños su dinero su vida hay un encuentro demasiado frágil como para llamarlo destino buena pinta no por cierto tengo que preguntarte algo importante algo importante importante somos buenas amigas no y las amigas hablan de sus esperanzas y sueños verdad que me quieres decir boca agua me das miedo tú también hay niños traumatizados hoy también sí porque lo dices tan poco convencida no es así bueno no todas las amistades son iguales en fin que no sé cuál es tu sueño a que quieres saberlo dímelo cuál es tu embarazoso sueño de futuro a ver no es que fuera de esta ciudad las cosas estén mucho mejor así que mi sueño no es tan importante qué pasa te avergüenza o algo un poco si todos los sueños dan un poco de vergüenza no porque aspiras a demasiado a lo mejor mi sueño es muy ambicioso me da vergüenza pensar en todo eso a ver es normal pero oye lucha por ello intentarlo al menos venga suéltalo de una vez no me voy a reír no seguro que te ríes que te he dicho que no y es que no digo de una vez se va a reír ahí están los niños traumatizados los veis me prometes que no te vas a burlar qué pesada madre mía te lo prometo vale desde secundaria he estado dándole vueltas quiero ser dibujante de manga que sufrimiento o más bien estaría guay serlo ya veo la verdad es que te pega sí porque le gusta mucho el manga supongo porque no dices nada no te vas a reír de mí sigo pensando que el manga es basura pero te he dicho que no me iba a reír además admiro que alguien quiera ser algo en la vida no podría reírme de eso puka agua eres genial me encantas puka agua que me estás poniendo los pelos de punta no nada me alegro de que seamos amigas si alguna vez hago un mango quiero que seas la primera a leerlo o qué bonito jamás me habría imaginado que algún día leería manga o qué quieres decir da igual si no salimos de esta ciudad no podremos crear ni mangas ni novelas ni nada tenemos que acabar con esto cuanto antes si todo saldrá bien mientras estemos juntas vale brillito brillito aquí no había nada que yo sepa madre mía los calcetines asquerosos estos pues el señor gozo se gasta un careto que da grima a verlo y venga a ponerse filtros en las fotos como si le sirviera de algo claro luego normal que tenga un perro de foto de perfil que quieres que te diga no creo que nos que nos una ningún hilo te imaginas me quedo muerto de pensarlo menudo tipito de gasta siempre calcetina alto o por qué fallas sigamos espera me había olvidado de una cosa y uno de sangre que la cabeza del presidente nos la hemos dejado le va a echar una maldición madre mía obviamente no es una puerta ni nada así que no podemos hacer otra cosa tenemos que pasar por aquí supongo vaya historia a genial a genial hay alguien colgado del techo la niña os cuento un secreto esta vez no se va a hacer nada esta vez va a entrar pukawa como una loca que es no no te me acerques qué hace esa chica y pues porque amanda monaca que la maten seguro sois vosotras salvadme por favor estos robots pervertidos quieren aprovecharse de mí pasa de ella pero bueno no podemos ignorarla te preocupas demasiado por los demás te recuerdo que esa chica te robó no pero qué dices claro que no hay un mono peque en la habitación controlándolos encontrado y cargados no bien cargado ya las oído no me voy a cargar a nadie a los monocumas sí pero qué locura gracias a veces los humanos cometemos errores aunque estemos divinos que o algo así no me suena porque no soy mucho pero no soy mucho de refranes bueno la cosa es que no rendirse como con los ten está fatal porque estaban atacando no os lo vais a creer pero yo también he sido traicionada súper feliz lo dice para ser tan increíble no parece es muy afectada por supuesto estoy actuando perder la calma y mostrar mis sentimientos sería indigna de una señorita tanto esfuerzo para jugármela de este modo estoy tan curiosa que voy a explotar bueno hablas de monaca verdad pues claramente si ella misma lo ha dicho nunca le ha importado crear un paraíso estuvo escuchando todo eso de mantener viva la voluntad de junco no era más que una patraña se aprovechó de la esperanza que nos dio junco y envió a los guerreros de la esperanza a luchar no nos envió a os acordáis cuando me derrotasteis con los monopéques se me echaron encima creo que fue cosa suya seguro que pasado y jatar o les ocurrió lo mismo no sólo traicionó a los guerreros de la esperanza intentó acabar con nosotros no creyó en lo más importante la amistad del esfuerzo y la victoria el paraíso infantil con el que siempre soñamos estaba destinado a fracasar entonces cuál es su verdadero objetivo la desesperación obviamente no estoy segura pero hablaba de suceder al junco en osima o algo así sucede perla está tratando de retorcer la situación para construir un reino a sus pies en lugar de un paraíso para todos y como reina de su pequeño reino seguro que quiere que la vener en como sucesora de junco mirar cada sujada se ahoga en un tanque lleno de caca ok fukawa tú qué piensas para empezar creo que ésta no es de fiar soltando clichés de que la han traicionado lo más seguro es que está esperando que bajamos la guardia no es eso mira estoy desarmada vez no hace falta y quieta la fatal de la cabeza si aún no así no confiáis en mí dejad que os cuente un secreto sé dónde está la sucia mentirosa de monaca lo que está en la escalera en el aeropuerto del tejado la escalera enorme cosa esa voladora de la que saltaste está en el tejado de tohuahills y por qué no has ido a buscarla si sabías dónde estaba eso iba a hacer entonces fue cuando me emboscaron los monocumas el control remoto de los monocumas también está en la escalera esa obviamente imagino que la cara mentirosa lo llevará encima ella es quien controla los monocumas estúpida idiota con su magia y sus chorradas viniendo hacia arriba con ese mando quitárselo de las manos podéis dármelo a mí para que os lo guarde no me fío y que nos lo guardes pero si tú eres igual que ella aunque con otra otro objetivo supongo pero también horrible ya lo que íbamos donde está el rehén de la fundación del futuro es lo más importante dices el rubito ese que seguro que tiene unos pezóncitos ese es no cabe duda está claro que mi príncipe de ccoo ese tal príncipe está en el almacén del último piso de tohuahills tenemos que detener la guerra entre niños y adultos antes de que se cobre más víctimas comaru me estás asustando ya te he dicho que salvar a mi príncipe es la prioridad ya si salvamos la ciudad de paso pues mejor pero entendido entendido el brillo lo había visto yo con mis propios ojos limpieza con prestreza qué belleza limpieza con prestreza qué belleza se dice que una habitación es el espejo del alma si la tienes hecha una leonera tu mente será igual de desordenada pero quién tiene tiempo para limpiar con este ritmo de vida tan ajetreado este libro será tu salvador gracias a la técnica divina de limpieza en cinco minutos la habitación volverá a convertirse en tu santuario ok soy insufrible a que sí que viene eso dime la verdad soy insufrible a que sí pues ya está no sabía soy insufrible insufrible tengo miedo de que mi príncipe me odie no no te preocupes por eso si no quieres ser insufrible nunca debes olvidar los tres no es que los tres no es eso es tener en cuenta siempre los tres no es y no pensará que eres insufrible pero qué clase de brujería es esa que son esos tres saberes dime los mujeres el primero es no seas pedigüeña si lo único que sabes decir es quiero esto y aquello los chicos pensarán que eres una aprovechada si quieres que hagan algo por ti tienes que demostrarles que te lo mereces el segundo es no seas codiciosa es cierto está en nuestra naturaleza al querer siempre más y nunca estás satisfechas pero tienes que resistir esas ansias para ser una mujer japonesa ideal y el tercero es no remolones tienes que dar la imagen de que si no actúas rápido te perderán si haces eso los chicos no se despegarán de ti ni un momento parece sencillo pero tú cómo sabes todo eso bueno la verdad es que los tres noves me lo inventé yo fatal cuánto queda para llegar a la azotea y aquí no hay sangre ya hemos subido mucho seguro que no está lejos hay además digo hay más aunque bueno esto tampoco no es que sea muy tranquilizador realmente una puerta que miedo esa puerta me da muy mala espina que hacemos y hacemos de verdad te planteas abrir la puerta pero si se puede sentir el mal rollito que da solo con mirarla ya pero podría haber algo importante o algo útil al otro lado sí pero uff si sale rodando una cabeza como la última vez no pienso ayudarte hay calla no digas eso abrirla hay que miedo hay algo importante y es todo esto pesado ahí es donde estuvo monaca mira que te lo dije a los monos de aquí en una sala de torturas espera esto es pone algo verdad que es como no no qué es esto hay letras escritas con sangre ee fukawa te importaría echar un vist hola no nos asesines por favor no me des esos sustos si vas a venir con nosotras no te juntes tanto por lo que más quieras no nos hagas nada así que fue aquí esto hay no tenéis ni idea de lo que es este cuarto claro os lo contaré es una mazmorra de tortura los niños torturaron aquí a nuestros seres queridos tortura lo visteis en la tele verdad es mi mujer que alguien haga algo es verdad ahí está en la habitación pero sacarnos de nuestra base los mocosos nos hicieron ver cómo despedazaban a nuestros seres queridos aunque tuve el efecto contrario estábamos demasiado asustados como para pensar si quieran salir la desesperación que eso causaría sin duda alguien con experiencia lo ideó ahora lo entendéis no es esta habitación representa la desesperación que sentimos los seres queridos de todos los adultos escondidos en la base fueron asesinados aquí qué asco qué horror todos no exagero todos y cada uno de nosotros tuvimos la oportunidad de ver a un ser querido morir en esta habitación capaz eso no es lo que ocurrió y por eso no podemos mostrarles piedad ni un ápice jamás perdonaré a esos desgraciados jamás vosotras seguid quiero quedarme a solas tengo tengo que contarles a los demás cómo era este lugar quiero poder describir cada detalle masoquismo Haiji entiendo cómo te sientes pero los niños no lo hicieron voluntariamente no les entra no les entra vámonos Okawa no deberíamos explicarle lo del lavado de cerebro a Haiji no nos escucharía seguramente sólo lo cabreará más pero también quería preguntarle por su hermana es verdad lo de tus alucinaciones sabes que no deberías creer de todo lo que sueñas pero seguro que es verdad que te apuestas pero no es sólo eso hay muchas cosas que no tienen sentido no tienen las víctimas eran todas parientes de la gente de la base no te resulta extraño y si todos eran de la torre Togo por muy listos que fueran esos mocosos cómo es posible que supieran exactamente quiénes estaban escondidos en la base ah las cosas me vuelen cada vez peor estamos casi al final del camino no podemos abandonar ahora todo irá bien juntas lo conseguiremos tienes razón no hay otra tenemos que seguir adelante yo creo que son todos los trabajadores de la torre Togo o algo así THU TUTURUTRUU está aquí mi príncipe está aquí vale esta es la final y luego está Lely ¿dónde Elipuerto esté? ¿¡Como lo sabes?! lo huele puedo leerle su sensual aroma se hace más fuerte ¿Quieres decir que apesta? No lo digas así En cualquier caso Puedo asegurarte que está cerca Pero lo primero es conseguir la llave Ya lo sé La que tiene es como cosa de monaca, ¿no? ¿Qué puerta? ¡Bueno! Ya estamos Ya estamos aquí, gente Qué miedo, de verdad Es como muy creepy Es muy muy creepy, fatal Esta habitación me da escalofríos Parece que la utilizaban como sala de guerra Por eso le han puesto estas pintas chungas Desde luego la sofisticación no está entre sus cualidades ¿Y? Pues claro, detrás del trono siempre hay un pasadizo secreto Lo sabe todo el mundo Así que sí había una habitación secreta ¿Crees que Togami puede estar aquí? Esto parece la clase de habitación en la que esconder a un prisionero ¡Eh! ¡Fukawa, espera! Ah, se ha ido corriendo Ni siquiera me ha dado tiempo a mirar nada de la sala Ah, genial No ha salido corriendo No me ha visto, ¿verdad? Lo siento, debe ser horrible tener un calcetín con un agujero No sé por qué, pero tengo mucho sueño Gracias por todo Llévate bien con el nuevo, porfa Ah, una buena vida ¡Qué drama! Con un tomate Y el drama de morir Bueno, aquí no hay nada, ¿verdad? Ah, el monokuma le dejamos ahí reflexionar Y vamos a este sitio que es muy turbio Este es diferente del otro Es muy triste Hombre, también os digo Parece como de estas salas, de estas vacías Que dan miedo Que son de internet Y esta escalera Mi príncipe está en un almacén No tendría sentido usar una escalera como entrada para un almacén Echemos un vistazo Madre mía ¡Uy, una puerta! Y de madera, así como... Ok ¡Ay, Dios mío! Obsesionada Megafan, ¿eh? De Junko Muy creepy Ni muerta Ya la dejaré en paz a Pukawa de verla ¡Ay, Dios mío! Terrible Todas estas fotos son de Junko en Oshima ¿Estás Junko en Oshima? No me la imaginaba así Parece la típica chica popular del instituto No digas tonterías No tienes ni idea del número de muertes de las que es responsable Tienes razón, lo siento Y esta habitación parece el dormitorio de un sectario tarado ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Mira esto Eh, una foto Con Monaka La chica que sale con en Oshima en esta foto es Monaka Ya se le ve la maldad en la cara ¿En serio? Me parece una sonrisa normal Eso es lo raro Sonreír con normalidad de al lado de Junko en Oshima Bueno, no, en ese momento supongo que no tendría nada de malo Supongo que si esta foto está aquí debemos de estar en la habitación de Monaka Ahora entiendo su obsesión con ser la sucesora de Oshima Su adoración hacia ella es obsesiva ¿Pero no te parece extraño? ¿De qué hablas? No me digas que ya vuelves con tus ideas del fantasma y ese rollo Si tanto te extraña, podrás preguntárselo tú misma Al descubrir la habitación secreta tenía la esperanza de encontrar aquí a mi príncipe Pero no caerá esa brava Bla, bla, un millón de fotos Obviamente todas repetidas Brillitos No es un cuento de hadas Jamás pensé que mi madre me dejaría con mi padre Al que nunca conocí No pensé que pudiera pasarme algo así Si esto fuera un cuento de hadas Aparecería un príncipe para casarse con la protagonista Pero esto es la vida real No un estúpido cuento Aquí solo puedo suspirar Hacen sus cosas sin pensar en nadie Tienen una hija sin pensar en nadie Y sin pensar en nadie la abandonan En nadie que no sean ellos mismos, claro Maravilloso Igual de maravilloso que mi nueva familia No se cortan ni un pelito En tratar a la extraña tal y como se merece Cuando cuento un chiste Todos se quedan callados Cuando sonrío Sus caras dicen No mereces reírte Son increíbles Es maravilloso Tanto que me quiero morir Es bromis No, en serio Era broma No iba en serio No entiendo Poca accesibilidad, eh Y aquí también Yo flipo ¿Qué es esto? Mi intuición me dice que ya casi estamos arriba del todo Qué sorpresa Tienes razón Seguro que esa escalera nos lleva a la azotea Vamos a guardar por si acaso, gente Pero También os digo Vamos a mirar A ver si hay algún brillito o algo Ah, mira Las escaleras que daban al brillo Voy a mirar la otra también Que ya no me acuerdo Si había algo Makoto Naegi ¿Cómo que Makoto Naegi? Makoto Naegi mató a mi hermanita Junko Mi diosa Naegi es súper guay Superó todas las dificultades Y consiguió el futuro que quería Gracias al poder de la esperanza Ni siquiera los chicos pueden resistirse a él Seguro que todos lo admiraríais Un tío tan guay tiene que morir El cuaderno de todos Makoto Naegi nos trajo la desgracia No tenemos elección Los cerdos que matan a otros por su beneficio Tienen que morir por el bien del resto Obviamente cerrado La puerta está cerrada Ahí estará seguramente No cabe duda Mi príncipe está al otro lado de esta puerta ¿Eh? ¿Esta vez no vas a babear? ¿No vas a abrazarte de la puerta Y empezar a yorikear Y a chillar Y a poner caras como siempre? Y aunque haga estas cosas Tú deberías fingir que no te das cuenta Es que no sabes lo que es el contrato social Además cuando tu objetivo está al fin a tu alcance Es cuando más importante es mantenerse impasible Cual muerto Menudos ejemplos La verdad es que sí No es el momento de una reunión mediocre e incompleta Nuestra gloriosa y plena reunión llegará Y será entonces cuando chille y yorike Que ponga caras entre los brazos de mi príncipe Y te hará así ¿Y eso a él le parece bien? No Pues claro Vaya cosas tienes No tienes ni idea de hombres Lo que necesitas es enamorarte Cuando una mujer se enamora Su belleza alcanza su máximo esplendor Esto sí La habitación especial de monaca no Pero esto sí Bueno giramos y giramos Ah mira gira 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 Me estoy mareando Estás bien No tendrás una bolsa de papel Aquí no hay nada Será un ascensor o algo Efectivamente Aquí no hay nada No no hay nada Vale pues Supongo que a la puerta ¿No? Será un ascensor Digo yo ¿Qué? ¿Da todo eso? ¿Pero qué dices? Ah fuera Claro Eso es Es cánibol Es el dirigible Y esto vuela Parece el hotel flotante Esto no es nada Acabemos con esto No Me equivoqué Tantos Me canso de gente Me he cansado Toma ya Ulti Taraaa Niños En serio Comaru Solo un poco más Claro Pero es que Son demasiados Tío Pero que eres el único Que queda Tío Eres cutre Ya está Ay dios mío Que angustia Que pesadez Ya te digo Uh Ah Y me explota Genial Ay que pesado Que no tengo energía No tengo energía No tengo energía Me queda muy poca energía Y no 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 es bueno No es bueno No es bueno Monedita Ya no me sirve Para nada Pero bueno Me he quedado A un corazón Gente A un triste Y solo corazón Vamos allá Una vista Esto es muy Mario Oye Fukawa ¿Qué? Me han pasado cosas terribles en esta ciudad Y tengo malos recuerdos Pero me alegro de haberte conocido ¿Te estás despidiendo? ¿A qué viene eso? Espera que todo esto acabe Para decir esas cosas Es verdad Muy turbio No te me estés despidiendo Seguro que la dichosa monaca Está en una sala enorme del fondo Madre mía ¿Y esta tecnología? What? Adiós Estábamos aquí al principio Memorias de monaca Quiero mucho Mucho a mi hermanita Junko No puedo expresarlo con palabras Junko dio sentido a mi vida Y por eso la quiero Ojalá pudiera verla una última vez Ojalá no hubiera muerto Haría lo que fuera por ello Me cortaría las venas Bebería veneno Me arrancaría hasta los ojos Las orejas La nariz Y la boca Pero ya lo sé El pasado no cambiará Da igual el daño que me haga Da igual las cosas terribles que haga Lo único que conseguirá monaca Es hacerse daño Y sentirse miserable Ya lo sé Monaca lo sabe Y por eso Monaca solo siente soledad Tristeza y un vacío inmenso Solo quiero morir Lo sé Sé que por eso Estoy llena de odio Y quiero matarlos Por eso se me ocurrió La idea de la sucesora Un poco más Un poco más Y el mundo conocerá La desesperación de nuevo Drama máximo Y qué horror También os digo Eh, un brillito Es culpa mía Oh, Lore Lo siento, lo siento, lo siento Es todo culpa mía Es mi culpa por no saber Comprar alcohol Es culpa mía Toser cuando fumas Es mi culpa Y por eso mi papá Se enfada conmigo Siento hacerte quedar mal Lo siento, lo siento, lo siento Yo tengo la culpa de todo Siento hacerte quedar mal No me abandones Quédate conmigo No dejes de ser mi papá Ay, qué triste Voy a llorar Todos los niños Claro, están traumatizados Jejejeje Soy el rey de la inspiración El animal terrestre más fuerte Es el hipopótamo Está claro Su piel tiene un grosor De 4 centímetros 4 centímetros Es tan gruesa como una tortilla Ya lo tengo Sí Solo estaba triste Porque no tenía paz interior Es muy triste Que mamá me odie Por no estar en paz Jejeje Entonces es muy fácil Para no estar triste Solo tengo que cambiar Lo que me da paz Tengo que creer Que si me odian Estaré en paz Seguro que sí Estaré en paz Aunque me digan Que me muera He oído He oído que cuando pasa La tormenta Sale el sol Pero creo que no se refieren A las familias Cuanto más me odia mamá Mejor me siento Ahora podré estar con mamá Para siempre Y en paz Solo tengo ganas de llorar Pablito clavó un clavito ¿Qué clavito clavó Pablito? Existen múltiples razones Por las que nos cuesta decir Un trabalenguas Pero creo que la más importante Es tener que pronunciar Tantas consonantes Los humanos no soportan Los cambios bruscos A mí tampoco me gustan Las cosas bruscas Los viejos te hablan de repente Mamá se echa a llorar de repente Me duele la tripa Solo de pensarlo ¿Por qué me siento así? Soy feliz siendo del montón No necesito brillar Mamá me dice Que cuando te haces mayor Se acabó Dice que la juventud No es eterna La juventud no es eterna Pero el conocimiento sí Pero no puedo decirle eso a mamá Si le digo algo así Se echará a llorar Aunque duela Aunque dé miedo Y me dé asco Que esos viejos sean buenos conmigo Me duele más ver a mamá llorar Así que yo también seré buena con ella Mamá no llorará nunca más Si yo me guardo el dolor y la tristeza No puedo decepcionarle Soy despreciable Qué resultados más patéticos No soy más que un inútil ¿Por qué tengo que ser así? ¿Por qué no puedo estar a la altura? Mi padre contaba conmigo Y le decepcioné Tal y como le he decepcionado siempre Fue una idiotez por su parte Pensar que podía contar con alguien como yo ¿Por qué yo soy yo? ¿Por qué no nací siendo mejor? ¿Por qué no soy el hijo que mi padre quería? Las excusas no me ayudarán Solo los mediocres pierden el tiempo con la autocompasión No puedo permitírmelo Tengo que esforzarme aún más Tengo que estar a la altura de las expectativas de mi padre Por muy altas que sean No puedo volver a decepcionarle Nunca más La familia de anteayer Autora Toko Fukawa ¡Hombre! ¿Otro libro tuyo? ¿Por qué no tienes sinopsis? Sabía que no estarías al tanto Pero no es tan raro en una novela Cuando tienes un prestigio como yo No te hace falta sinopsis para vender libros Pero esto lo ha escrito mi amiga Quiero saber de qué va Vale, te lo diré Porque soy tu amiga Escucha con atención Y con los oídos bien limpios Que te lo va a contar la propia autora Oh Bip Espera Ah, bueno Nada, no pasa nada Sigue ¿Qué pasa? Primero me llamas amiga Y luego me robas mi momento Así por las buenas ¡Qué sádica! No es eso He pensado que al ser tu libro Tendría que leerlo sin saber nada Entonces Lo entiendo Pero a ver si nos aclaramos Me has asustado Y casi me olvido de la idea que tenía Para mi próximo libro ¿Eh? ¿Ya tienes una idea para tu próximo libro? ¿Quién te crees que soy? Siempre tengo más de 200 ideas Listas Es solo que aún no sé cuál usar Bueno Sería divertido escribir sobre tus propias experiencias Como lo de esta ciudad Escribir sobre mis experiencias No es la primera vez que me lo dicen Pero ya he decidido que no escribiré sobre esta ciudad O mejor dicho Si acabo haciéndolo No lo publicaré jamás A mí me gustaría leerlo Una historia escrita por ti sobre esta ciudad O sea, una novela sobre mí Pero bueno Sobre esta ciudad Y sobre todo lo que te ha sucedido Puede que lo guarde como un recuerdo Un recuerdo para mí ¡No! ¡Eso es malo! ¡Te equivocas! ¿Pero a qué? Quiero decir que no son tus recuerdos Son los nuestros De las dos Pero me has hecho feliz ¿Decías algo? ¿No me has oído? He dicho que eres una idiota del montón Con un peinado raro y complejo fraternal ¡Qué maja! ¿De verdad? ¿Juraría que has dicho? Me has hecho feliz Quería que lo repitiese ¿Qué? ¿Entonces sí me has oído? ¡Qué fuerte! ¡Qué bueno! ¡Por favor! ¡Me encanta! Vamos allá ¡Uf! Todo esto huele a pelea de jefe final a kilómetros Ya te digo, Fukawa Fukawa, todo irá bien, ¿verdad? Después de todo lo que hemos pasado No te vengas abajo ahora Son ellos los que deberían temernos Tienes razón Sí, tienes razón Está claro que somos un super equipo ¡Un super equipo! Eso es lo mejor que se te ocurre ¡Dios mío! ¡Eh! ¡Vaya, vaya, vaya! Ya, ya iba siendo ahorita de aparecer, pipiolas Menudas divas Que esto no es un manga Aquí no hay que esperar un año Para que el autor saque un capítulo ¿No os habéis dado cuenta De que Monaca no está por ningún lado? Pues yo os lo explico Es la hora de la siesta de Monaca ¿La siesta? Al final sigue siendo una niña Con tanto trajil Le ha entrado el sueño ¡Oi va! ¿De qué va esto? Si os atrevéis a molestarla Mientras duerme Siempre podéis abrir la puerta ¿Qué puerta? Y yo qué sé Monaca tiene montada una trampa Para que no se la di en moscas cojoneras Como yo Y si abres la puerta equivocada ¡Pum! Has muerto Fin de la partida Pero claro Si la dejáis Esta se puede tirar Sobando un siglo Bien ¿Qué vais a hacer? Venga decidíos Que no tengo todo el día A ver Mi lógica me dice Que estaba en la verde ¿No? Digo Komaru Komaru Si una de estas puertas Si una de estas puertas Es la correcta Tenemos un 33,33% De probabilidades De acertar Sacar la estadística No es suficiente Piensa Komaru Piensa ¿Quieres que te aticen la cabeza? Eso Tú déjame sin neuronas A golpes No me voy a acordar Claro Las escaleras ¿No? Espera Eso es La rosa La escalera Parecerá una locura Pero bueno El título Y ayúdame a buscar Formas de combinar Los tu y yo No hay bancilla de ruedas Buenos días Buenísimos La escalera no era así Pero no hay bancilla de ruedas Ahora anda ¿Qué? Está de pie ¿Pero qué hace levantada? Siempre pensé Que eso lo diría Haiji Lo sabía Puedes andar perfectamente No estás paralizada Oh, es verdad Qué cosas Has fingido tu parálisis Desde el principio Ah Has encontrado Mi habitación secreta ¿No? Sí que era Tu habitación Cuando vi la foto Cuando vi la foto En la que salías Con Enoshima Me lo imaginé Pero había algo Que no encajaba El único camino A esa habitación Era trepando la escalera Si de verdad Tuvieras una discapacidad física No utilizarías Esa habitación Da value ¿Qué? 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 Gracias por ver el video.